pues la verdad la que sí me pareció muy buen precio pues es esta verdad 149 dólares yo está así si la compraría porque está bastante barata hola mis amigos como están bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión me encuentro en la tienda harbour frey esta tienda pues tienes excelentes también en muy excelentes herramientas y este día me encuentro acá y les voy a traer precios de lo que son máquinas de soldar o soldadoras verdad espero que disfruten de este vídeo no se les olvide por favor darle like compartir y por supuesto suscribirse y sin más que decir amigos disfruten de este bonito vídeo para comenzar miren este que está por acá esta primera máquina de soldar miren qué belleza la verdad es de que está muy bonita este es de 125 amperios no soy un experto en este tipo de máquinas mis amigos así es que van a disculpar ahí pueden ver ustedes todas las indicaciones si necesitan saber todo el detalle y pues pueden tomar un screenshot para saber todos los detalles verdad acá también está toda la otra información pero miren muy interesante yo más que todo pues les traigo los precios de este tipo de tiendas recuerden que esta tienda se llama harbour frey muy excelente tienda tiene de todo lo necesario para herramientas y todo aparte de todo es muy pero muy barata mira esta te cuesta solo creo que es este el precio es que está por acá es de 170 amperios o no creo que no es este el precio mis amigos perdón vamos a ver si están por acá pues si la primera que les estaba mostrando prácticamente eso de abajo es esta que está acá arriba miren yo estaba equivocado en el precio y pues el precio es sólo de 149 dólares está bien barata yo la verdad necesito una maquinita de estas que me hace falta porque a veces tengo algunas composturas que hacer en mi casa pero este pues si ese es el precio está excelente en 149 dólares ahí estaban 125 una flux flux en 125 este ahí pueden ver funciona con 120 ahí pueden ver todas las especificaciones pues ahí ustedes saben verdad yo en esto pues no soy experto mis amigos sólo no mostrándoles los precios así es que si le interesa hay algún dato miren ahí les pueden tomar por supuesto la foto y pues ahí está la máquina y también yo antes me acuerdo mucho que este tipo de máquinas traían como rodo o como le decían a eso me acuerdo como le decía pero traía hoy ya pues toda la mayoría de máquinas de este tipo son vienen con alambre verdad se ya se suelda con alambre ya no es igual que que antes no ya es completamente distinto vamos a ver este tipo de maquinitas pero ahí pueden verme todas las especificaciones que necesitan echenle ojo 149 dólares por eso me gusta esta tienda porque la verdad no sólo tiene una sola clase tiene de varias verdad en diferentes marcas y todo y pues es lo bonito que tiene bastante variedad así este que les voy a seguir mostrando ver qué más podemos conseguir vean esta que está por acá es una en titanio verdad es de la marca de esta que están por este lado ahí pueden ver miren es de 125 esto te cuesta 214 dólares la verdad que está bastante buena la opción y ahí pueden ver todas las especificaciones que trae es en 120 bueno muchachos estoy diciendo ahorita y que pues son mejores las de 2240 y ese tipo de cosas pero mira ahí está 120 voltios ahí pueden ver todas las indicaciones si les interesa tómenla y un screenshot screenshot por supuesto ahí pueden ver miren esto es una flag 125 muy interesante en sólo 214 dólares vale la pena el precio está muy barato y para los que quieren saber pues completamente la información de esta tienda pues actualmente estoy en la ciudad de clenburne y verdad en merlin y pues acá se encuentra esta tienda específicamente si quieres saber exactamente la ubicación para venir a comprar por acá en esta tienda se llama harbour fray es muy buena tienda tiene todo en herramienta muy excelente y pues muy pero muy barato por supuesto miren está esto está más grande también en 215 y me make max se llama esta es una vulcan acá pueden ver todas las especificaciones de miren por supuesto es tú puedes tomar ahí en detalle verdad es que se trata te cuesta 929 dólares la veo bastante excelente y miren ahí tómenle y la foto para todas las indicaciones la verdad que está bastante buena está bastante completa tiene todo esto para puertela llevar donde tú quieras llevársela esta me parece que está bastante bonita y bastante grande ya más industrial no yo me recuerdo mucho verdad una maquinita que mi papá tenía de soldar y yo aprendí a soldar con esa máquina y la verdad que era muy excelente máquina pero pesaba bastante yo en esos tiempos mi papá nos enseñó a soldar muchas cosas y pues sinceramente aprendimos bastantitos pero no aprendemos el suficiente como para poder volvernos expertos en este asunto pero era una máquina de las tradicionales verdad las que las anteriores las viejitas las grandotas ya hoy pues todo está completamente cambiado pero vamos a irle mostrando a ver qué más podemos encontrar y por supuesto si quieres una maquinita un poquito más compacta mira esta que está por acá muy pequeña una maquinita pero muy pequeñita y eso te cuesta 169 dólares acá están las especificaciones ahí funciona mira con 120 voltios ahí la puedes ver 169 ahí pueden ver todas las indicaciones si les interesan y pues ahí está miren muy pequeñita muy interesante la verdad que está bastante compacta de esas que están por ahí sigamos con esta que están por acá miren esta es una titanio y la verdad que se lleva bastante ya buena 549 dólares por esta mente siempre la mayoría dice acá que funcionan con 120 voltios yo me acuerdo mucho que mi papá me decía a mí que la máquina que él tenía funcionaba con 240 así que la tenías que conectar definitivamente ya pues a la electricidad en 240 voltios ahora pero esta funciona en 120 ahí la puedes ver acá están todos bueno dónde están las invitaciones acá están ahí la pueden checar tómenle una foto pues si quieren ver las indicaciones por ahí y te cuesta 549 dólares muy buena maquinita está bastante excelente dato curioso verdad yo y mi hermano solíamos utilizar el casco de el casco de mi tío que utilizaba para soldar para ver el sol o sea si no has hecho eso no sabes nada de la vida ese es un dato muy curioso que nosotros siempre hacíamos utilizábamos la mascarilla de soldar para poder ver el sol y me acuerdo que con eso si lo podías ver verdad y miren pues esta es una una antorcha portable verdad ahí pueden ver miren ahí trae sus dos en sus 12 como se llama esto bueno con lo que funciona verdad en los dos gases con lo que funciona eso para poder tirar la llama y para poder miren 349 dólares vales también ahí también portables ahí échenle con échenle miren aquí está miren pues si tienen que quieren tomarle una foto por ahí si les interesa acá está miren ahí pueden tomarle una foto todas las indicaciones y te cuesta 349 dólares excelente también verdad para las personas que usan este tipo de este tipo de maquinita verdad imagino que es como para cortar verdad estas y funcionan como para cortar con con el puro juego no muy excelente por supuesto verdad hay grandes y también hay pequeñitas miren esta que está por acá miren 49 dólares solamente imagino que es este 49 dólares 50 watts y es esa ahí está ahí está ahí está ahí está ahí es variable temperatura control de temperatura es para soldarme ahí está en una maquinita de soldar muy pequeñita una portable literalmente te cuesta 49 dólares está bastante bien verdad la verdad que es pequeñita pero pues te puedes sacar de un apuro no la puedes usar para soldar cositas pequeñas imagino ahí está nunca había visto lo bonito como les digo este tipo de tiendas que pues puedes tomar tu tiempo y venir a checar cosita por cosita ya que pues aquí te ofrecen hasta el último detalle para el trabajo que tú quieres desempeñar muy buena tienda la recomiendo realmente porque yo suelo venir a este lugar he venido a comprar en algunas herramientas como de mecánica y todo eso verdad para cargarle mi carro y pues en este lugar si realmente hay muy pero muy buenas ofertones no vale la pena miren aquí está la famosa pistolita donde se le ponía el el electrodo acaban ahí pueden verme para reemplazar la verdad cuando se te quiebra o ese tipo de cosas y eso te cuestas a los 16 dólares los electros la mayoría andan en 799 sólo que el que está allá estos electros son grandes o son son grandes de estos que están por acá esto si te cuesta mucho más dinero te cuesta 12 dólares una de estos ahora el tradicional pues te cuesta 77 este te cuesta 24 por supuesto que trae mucho más unidades o es mucho más grande de un octavo y ese tipo de cosas pero miren ahí está todo el detalle hay como estas también 16 dólares si les interesa y pues si hay mucho detalle cada que puedes venir a checar y guantes nos dan para protección 24 dólares 13 dólares por eso que está de arriba excelente danos 12 dólares algunos baratillos también hay de todo literalmente hay muchas cosas acá verdad que necesitas por este tipo de trabajo acá mismo lo puedes encontrar lo que es el electrodo verdad este te cuesta 8 99 es el vulcan mira mira aquí está el rollo que trae es que está por acá es un vulcan también te cuesta 9 dólares 99 centavos pero imagino no sé cuánto y la de esto si alguien de ustedes sabe si hay algún en una persona que se dedique a este tipo de de trabajo de trabajo será que me puede dejar saber cuánto en dilata más o menos un rollo de estos ahí en los comentarios y le agradecería a miren 9 99 este te cuesta 21 ese es un vulcan también por supuesto cuesta más dinero porque está mucho más pesado la verdad que éste si está si pesa bastante bueno mis amigos nuestro vídeo ha llegado a su final espero que les haya gustado esta información recuerden que si les gusta este tipo de vídeos mostrando cosas en específico déjenme sus comentarios compartan nuestro contenido y por favor denle like a nuestro vídeo y nos vemos a la próxima por este mismo canal como el pedro suscríbete y todas esas cosas bye mis amigos y hasta la próxima